Es Lucho Corelli, ustedes lo deben haber escuchado desde atrás, ahora lo tienen en pantalla. ¿Qué tal Luciano? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Bien, acá andamos tranqui, estoy esperando ahí que también los chicos se unan. Bien. ¿Ustedes cómo andan? Todo bien, ahora que se escuche y que se ve todo bien, todo perfecto. Buenísimo, buenísimo, me alegro mucho. ¿Acá se escucha bien? Sí, perfecto, usted se escucha genial. Te preguntaba justamente, ¿cómo vienen? ¿Qué expectativas tienen para este torneo? ¿Cómo están trabajando ya con todos los chicos de Lurki? Sí, mirá, la expectativa, la verdad que siempre hay expectativas para cuando hagamos torneos y esas cosas, pero vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Estamos contentos por lo que se va dando, más que nada, cómo inició toda la idea de salir un torneo adelante. Así que, nada, estamos muy tranquilos en esa parte y organizando todo, como siempre. Justamente, contanos. ¿Cómo y por qué surgió la idea? Y la idea surgió de ahí estar en la cancha, de hacer algo distinto y ponerle un fin como una buena tarde y un premio, obviamente, para incentivar a los que se quieran anotar y quieran jugar. Hola, Lurki, ¿cómo estás? Matías, te saluda. Hola, tú te sigues. ¿Cómo no te iba a conocer, Tute? Bueno, ahí estamos. Tengamos la formalidad, entonces, de lado. Sí. Ah, pero le contamos a la gente que los dos son de Perri Camino, por lo tanto... Estás rodeado de Perri Camino. Sí, hoy estoy atrapado. Estás rodeado de Perri Camino. No, no puedo salir de acá hoy. Bien, quería consultarte cómo va a ser la modalidad de este torneo en lo competitivo, digamos. Sí, va a ser un 3x3 normal, las reglas del parque, que serían dos puntos de afuera de la línea 3 y un punto adentro. El partido va a nacer a 12. Sin árbitros, esa es la modalidad que estamos buscando, un torneo sin árbitros. Que sea todo con honestidad, ahí que las divididas se las discutan entre ellos, que tampoco haya un problema. Y el cuarto jugador viene a ser el problema que se haya. O sea, alguien que empiece a discutir, bueno, afuera. La idea es pasar una linda tarde, Basque. Bien, ¿y ya recibieron algunos inscriptos? Sí, ya tenemos, creo, algunos inscriptos. Ya lo que pudimos cubrir es parte de los premios. Ahí este, mi compañero Santiago también. Bien, ahora los vamos a ir acomodando a todos. Dale, también de Perri Camino. ¡Uf! ¡Qué bien! Sí, sí. Así que, nada, eso. Che, para cubrir los premios. Hay un par de inscriptos, la verdad, esperamos que sean más también. Pero bueno, vamos a ir viendo sobre la marcha. Ahora está en pantalla tu compañero. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, che? Buen día para todos. Todos y todas. ¿Cómo están? Bien. Todo tranqui acá, tratando de terminar esta semana, como siempre, a través de la pantalla de línea 3. Vamos. Y viendo acá, haciendo un poco de lo que es, como decíamos, esta nueva modalidad, este nuevo torneo que se arma en el parque. Bueno, sí, el primer torneo 3x3 del Parque Urquiza, organizado por toda la gente que va ahí cotidianamente. Así que estamos re contentos de poder hacerlo. Hay una banda de inscriptos, hay más de 15 equipos ya anotados. Así que nada, buenísimo, entusiasmados. Con que todos puedan ir a jugar y a divertirse ahí y pasar una linda tarde. Y la idea es continuar con este tipo de torneos, con cierta periodicidad, o lo ven como algo para pensar más a futuro. Y vamos a intentar, sí, vamos a ver cómo sale este, que sería como una prueba piloto. Pero sí, la idea es seguir siempre subiendo la vara un poco, digamos. Así que vamos a ver cómo sale este, esperemos que esté lindo, que esté divertido, que la gente la pase bien. Y sí, claramente la idea es continuarlo en otras modalidades, en otros momentos. Pero sí, la idea es poder sostenerlo. Bien. Y a vos, Lucho, te consulto. ¿Cómo puede hacer la gente para que se vaya anotando? Ahí tranquilamente la gente puede mandar desde el Instagram de la página del Urqui, que manda a los integrantes del grupo y ahí ya estaría participando. Así que también está el WhatsApp de Santi. Bien. Sí, el valor de la inscripción del torneo es de 2.000 pesos. Son cuatro participantes por equipo. Se juega tres contra tres. Tenemos un suplente, digamos. Pero la idea es que si alguien no llega con el dinero, no hay problema, que pueda participar igual. Nosotros estamos abiertos a que todo el mundo pueda participar de este evento. Así que, nada, invitarlos, invitarlas a todos en mixto también. Así que ya hay un par de equipos de mujeres también anotados. Anotados, así que va a estar bueno, va a estar bueno. Recién anticipábamos que no va a haber solo Asket en el día del torneo. ¿Qué más puede hacer la gente o qué va a haber, digamos, de la gente que se va a acercar? Che, va a haber primero un micrófono abierto ahí para toda la gente que quiera cantar, decir cosas, mapear. Y después va a haber unas musiquitas, va a haber unas guitarras, va a haber unas bandas. Va a tocar rec, que rec toca hoy a la noche en García junto con Fiebre, ya que pasamos el chivo. Va a haber una plaga ahí de los chicos. Y alguna gente que va a jugar al básquet ahí cotidianamente al parque, que también va a estar haciendo sus otras habilidades. Sí, estamos formando también ahí un torneo de triple. Estamos charlando bien eso, el torneo de simple, que es lo más importante en el parque para jugar. ¿Y ustedes? ¿Para qué se ven más? ¿Ustedes me imagino que van a jugar o hacen solo de organizador? Sí, vamos a tener un poco de todo también. Sí, sí. ¿Ya que hay premios? Sí, sí. Igual no sé si vamos a llegar a los premios, ojalá califiquemos para los premios, pero bueno, no sé, veremos ahí qué podemos hacer si no. Pero bien te callo, que por medio, ¿no? Siempre está bueno. Sí, sí, tal cual. Y ustedes comentaban que el dinero por ahí que ingrese lo podían destinar al playón, a las cosas que le hacen falta. ¿Qué es justamente lo que le está haciendo falta ahora al Urquiza? Sí, con el dinero del torneo primero costeamos los premios. Que hay remeras de premios para los tres primeros puestos. Y después todo lo que sobre de eso, la idea es poder ir arreglando cosas a la cancha. El piso es muy patinoso, así que lo primero, lo fundamental sería poder pintarlo. Sale bastante cara la pintura, así que nada, apelamos a toda la gente que pueda colaborar, que le guste el básquet, aunque no pueda jugar. Que nos ayude a poder hacer que se juegue más lindo. Y que sea menos peligroso también. Totalmente. Somos dos, pero yo creo que algún equipo vamos a buscar de tres por tres. ¡Vamos! Tienes que desplegar esa magia de sport, Tute. Eh, pero está activada bastante la magia. Hay gente de sport acá. Hay gente de sport, sí. Sí, 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 pasado, pasado en sport. ¡Qué plaga! Sí, Tute fue mi compañero de sport de chiquito, desde pre-mini, mini. ¡Vamos! Sí, somos 15, creo. Sí, sí, varios años. Sí. Esta cámara se nos está yendo ya. Te aviso, porque se sumó. Se hizo comunitario. Somos un montón. Somos un montón. A ver ahora que Juani ponga la cara. A ver si sale. Está muteado, eso sí. Ah, Juani está muteado. Sí. Ahí está. Ahí va, amiguito. A ver, ahí lo vemos. ¿Qué dice la banda? ¿Cómo estás, Juani? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien? Todo tranquilo acá, chabando un poquito de básquet, viendo si nos vamos a anotar, si no. Buen día. ¿Cómo no? ¿Y cuáles son las... ¿Por qué no? Digamos. ¿Por qué no estamos? Porque estamos, pero oxidados es poco. No, pero hay muchísimas... Muchísimos, así que escucho ese discurso que estás diciendo vos, hermano. Y no es válido, ¿eh? Porque el oxido hay que sacárselo jugando. Hay muchísimos oxidados, ¿sí? Sí. Y dicen eso, para mí se van abriendo el paraguas por si le va mal, ¿viste? O piensas que son muy competitivos, quieren ganar y pierden en primera ronda. Pero bueno. Y acá, acá competitivos somos. Mirá, te cuento. Recién se nos... Casi se nos cae una nota, en vivo, obviamente. Y... No nos gustó, nos enojamos. Pero porque somos así, somos competitivos. Y sí, está buena. La competencia también, cuando es sana, trae sus frutos. Así que vamos, vamos por eso. Bien, obvio. Bueno... No, no tengo otras cosas para hacer, che. Se pueden jugar un torneo de triple, pueden agarrar el micrófono y tirar una rapeada. Pueden hacer otras cosas. Bien. Bueno, estamos para el torneo de triples. Mientras no tengamos que correr. Nuestro tema es movernos, correr un poco. Eh, pero bueno, no importa. Se puede, se puede. Se le puede buscar la vuelta, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Juan, y ya le preguntamos a Santi, le preguntamos a Lucho, qué expectativas tenían para este torneo. Danos vos tu punto de vista. Bueno, buen día. Sí, primero pido un poquito de disculpas por llegar medio tarde a la reunión, pero viste cómo sucede en los mañanas. Ve a la cara del doctor Santiago, de cara dormido. No creo que haya arrancado hace mucho también. Y ahora sí, vamos de vuelta. Te escucho, porque te escuché medio desfasada la pregunta ahí, hermano. Bien. Sí, expectativas para el torneo, sobre los inscriptos, sobre un poco de todo. Y la principal expectativa es que funcione en armonía, que sea una jornada piola, inclusiva, integral, como que coordinemos bastante. Si bien el foco está en el 3x3, como que no se pierda de vista el enfoque, la función social, de lo que es este espacio recreativo que venimos habitando. Como principal expectativa es tratar de que esté en armonía, en equilibrio, eso y todo disponible para quien quiera, quien esté ahí con ganas de participar activamente, sea de un torneo de triple, de una rapeada, de ir a tomar unos mates, de ir a jugar al torneo. Lo que sea, se sienta habilitado, se sienta acompañado, apoyado. Lo que sea, mental. Sí. Y no por ahí, te cierro la idea, y no por ahí, viste, como pasa muchas veces que los lugares no invitan a esa integración, a esa inclusión. Como que la principal expectativa está en que funcione esa inclusión que venimos buscando, que se vienen dando cosas maravillosas al parque, con mucha diversidad. Así que, bueno, la expectativa es que todo funcione piola desde ahí, que se den armonía. Y después, obviamente, están las expectativas más también a nivel organización, torneo, básquet, que, bueno, cada uno y también cada equipo hay que ver cómo llega cada persona, con qué expectativa, ¿no? Pero la colectiva de cómo se viene armando en grupo, es que el espacio se siga promoviendo, se siga fomentando esta linda actividad de acceso para todo el mundo. Y la última, estimo que todos se terminaron conociendo por el Urquiza, pero Lucho decía que es de pergamino, Santi de pergamino, ¿cómo se fueron conociendo y cómo los conectó el básquet? Sí, yo hace, no hace mucho que voy al parque ahí, igual este año empecé a ir más seguido. Y nada, lo conocí a Santi ahí, ya lo conocí a un momento de vista también al Garza. Y nada, empezamos a charlar, ¿viste? Como se dan siempre las tardes de mate, que van charlando, cada uno va hablando ahí. Y nada, era de pergamino, que esto, que lo otro, y terminamos haciendo mucho de pergamino, de otros lugares, y nada, se terminó armando una linda amistad. ¿Santino? Sí, lo más lindo del parque es ir a jugar y encontrarse a toda esta gente. Así que sí, nos hemos conocido todos en el parque, y es por eso también que sale la idea de organizar el torneo, como transmitir un poco eso, como reproducirlo a otras escalas, a otros niveles, fomentar vínculos ahí, piolas, que están buenos, que se dan ahí en el parque. Y nada, sí, como invitar a la gente a que también pueda ser parte de esas cosas. Sí, perfecto. Bueno, chicos, así que ya saben, todo en el WhatsApp de Santi, o en arroba el Urquibasket, para estar ahí a pleno y conocer todos los detalles de lo que va a ser el primer torneo de 3x3 del parque Urquiza, ¿no? Así es. Así es. Bueno, chicos, muchísimas gracias a los tecales, les mandamos un abrazo desde acá. La mejor para el torneo, seguramente vamos a estar dándonos una vuelta por ahí. Dale, dale, muchas gracias a usted. Muchas gracias por el espacio. Tal cual. Sí, por darnos la oportunidad ahí de seguir transmitiendo a otra gente, de seguir teniendo otra llegada. Muy buena la radio, muy bueno lo que hacen. Y sí, los esperamos ahí en el torneo, che. A tomarnos mate, por lo menos. Aunque sea, aunque sea. Muchísimas gracias también. Quiero agradecer por el espacio, sobre todo la difusión de estas actividades, que sabemos que son toda pulmón, como ustedes también lo hacen con su rama, digamos, pero que abarcan todo este movimiento. Así de cada uno de la faceta que pueda aportando. Muy agradecido siempre a todos los... A quien se acerca así, ¿no? Con buena onda, predisposición, y poder entre todos hacerlo cada vez más grande. Porque, bueno, no tenemos duda de que va a ser el primero de otros que vendrán, y esto va a seguir creciendo. La onda también es que se siga ampliando un poco la comisión, por así decirlo, como se dice en los clubes, que esto no es un club, es algo más grande, me parece. Pero, bueno, un equipo de trabajo. Así que todos invitados, invitadas también a arrimarse, no solo a jugar, sino a ver de qué se trata, a charlar, a proponer. Somos gente que nos gusta escuchar, y, bueno, que vos nos permitas también este medio de difusión. Es un montón. Así que gracias, hermano. Vamos, chicos. Nos vemos. Saludos a los cuatro. Nos estaremos viendo próximo 24 de septiembre, sábado, desde las 10 de la mañana, en el Parque Urquiza. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Chau. Chau. Gracias por ver el video